Música Vanimé, su tarjeta de navidad Cada hora es hora de Pepsi Time Ponte a tiempo con la nueva colección de relojes Pepsi Time Diseños de locura para todo momento Pepsi Time Sal de lo convencional Marca tu tiempo Solo necesitas 10 cocholatas y 5 mil pesos Son 8 super diseños Pepsi Time Colecciona Y haz con el tiempo lo que tú quieras Tómate un Pepsi Time Mujer, hablemos de libertad Y de los nuevos tampones Cotex Security Con aplicador redondeado Cotex Security te da libertad de movimiento Si piensas que no puedes ser libre todo el tiempo Cuidado, estás desperdiciando muchos días Nuevos tampones Cotex Security Ahora tu libertad está bien protegida Ahora en video Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes En dos volúmenes Tres horas de música en un concierto extraordinario Adquiéralo ya Todas las estrellas En esta Navidad Poden estar en regiones instantes Lierra cada vez El canal de las estrellas La magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal, el canal. La magia que nos muestra la fuerza que es la vida, el canal.